Buenos días desde Melbourne, una de las ciudades más importantes del sur de Australia. Estamos aquí por unos cuantos días, vamos a hacer desde aquí la Great Ocean Road, que es una ruta que va por el sureste, parte desde Torquay, que es una ciudad a una hora y media de Melbourne y recorre toda la costa hasta llegar a los 12 Apóstoles y un poquito más allá. Vamos a hacernos la ruta mañana, empezamos mañana, pero hoy vamos a visitar Melbourne. Así que vamos a coger la línea 35 de Trambía, que es la gratuita, y recorre en círculo la parte del centro de Melbourne. Ahora mismo estamos por aquí, en una de estas paradas, y vamos a pararnos aquí para visitar Cook's Cottage, que es la casa de James Cook, una figura bastante importante en Australia. But tonight I'm letting it go, to spend my coin for show, I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive, it's just what I do when I'm out of show. Bueno, he decidido mandarle una carta a mi madre, porque es su cumpleaños dentro de poco, aunque le llegará mucho más tarde, supongo, y ya no será su cumple, pero bueno, he decidido mandarle una cartita para que veáis los sellos que tenemos que poner, y nada, tenemos aquí un, ¿cómo se dice?, un buzón de correos, y detrás está la casa del Capitán James Cook, así que es un buen sitio para mandarle una carta, se lo he dejado aquí escrito todo, y nada, felicidades, mamá. Hemos llegado andando a Federation Square, y aquí tenéis un centro de información súper grande, donde os pueden dar un montón de información, de planos, de mapas, de cosas que hacer en Melbourne, y está súper bien ubicado, la verdad. Por detrás hemos pasado algunos edificios de estilo victoriano, y aquí tenemos otro, que parece ser una estación de trenes, y nada, por lo que llevamos hecho por aquí, me está gustando bastante, creo que mucho más que Sydney, porque tiene todavía muchos más edificios antiguos que Sydney, y es un poco distinta, y ahora iremos a comer al helado. Estamos volviendo al hotel, son las... 7 y 8 de la tarde, y estamos volviendo al hotel, porque vamos a coger el trípode, que Fran se lo dejó, para ir a hacer unas fotos al paseo, ese que es como Madrid-Río, que os he contado que está al lado del río Yarra, y vamos a hacer una foto del skyline, no hemos visto todavía como es, porque la verdad es que hemos estado paseando sin ningún rumbo fijo, hemos comido tarde, y hemos tomado ahora unos waffles, que son los que habéis visto que estaban muy buenos. Bueno, pues como veis, estamos en la planta 18 del edificio, con lo cual tenemos unas vistas impresionantes de una parte de Melbourne, y nada, ahora os enseño el apartamento. El apartamento está hecho un auténtico desastre, porque pusimos la lavadora cuando nos fuimos esta mañana, y tendimos las cosas que seguían húmedas, así que está todo por medio, y la verdad es que no da muy buen aspecto, pero os dejo con un clip de ayer, cuando entramos en la habitación, porque también lo grabé, así que dentro clip. Aquí cuando entras, que esta es la entrada, entras y tienes la cocina, que aquí hay una lavadora escondida, hay fregaplatos, está todo súper limpio, tienes cubiertos y de todo, microondas, nevera y más almacenamiento. Luego pasas aquí y es el baño, que es un poco pequeño, pero está súper bien. El lavabo y luego aquí tenéis jaboncillos y tal, cositas guays, toallas y la ducha. Pero es que lo mejor de todo, esta es el armario, un equipo de música, una sala de escritorio, pero lo mejor de todo son las pedazo de vistas que tenemos desde la cama. Bola, ese de ahí que veis, toda esta zona de aquí, es el Mercado Victoria. Estamos ahora mismo en las orillas del río Yarra, en el paseo del South Bank, que os dije esta mañana. Bueno, el paseo por aquí es un imprescindible, porque aparte de ver todo el skyline de Melbourne, del distrito financiero que está detrás, tienes un montón de restaurantes a lo largo del paseo, y es un paseo bastante agradable, no tiene cuestas, es súper plano. Y os quería contar un poco de la historia de Melbourne, porque me he dado cuenta de que esta mañana no os he contado nada. Y Melbourne fue el capital de Australia entre 1901 y 1927, pero en 1927 decidieron cambiar a Canberra, que es la actual capital de Australia, por si no lo sabíais. No hay casi pobreza, hay mucho empleo, y fue elegida creo en 2011 la mejor ciudad para vivir de todo el planeta. Hoy es el día siguiente y hemos venido a visitar uno de los lugares más emblemáticos de Melbourne, que es el mercado de la reina Victoria. Está como un poco al norte del centro financiero, pero es accesible y todos los transportes os llevan aquí. Este es el mercado, encontráis tanto comida, como ropa, como souvenirs, y creo que están mucho más baratos que en las calles centrales donde venden souvenirs también. También vamos a desayunar por aquí, y quería incorporarlo en el vídeo de ayer, porque es parte de lo que vamos a hacer en Melbourne, y hoy empezamos también la Great Ocean Rose, que será un vídeo diferente. Hemos venido a desayunar al mercado a un café que se llama Tribel, que está a la mitad del mercado más o menos. Y tienen, os lo recomendamos porque tienen cosas súper ricas, nos hemos comido un croissant de jamón y queso y un croissant de almendras, que estaban buenísimos, y tienen también una cosa que es un sándwich con ensalada y con carne de cerdo de pollo y de ternera con queso y huevo, que tiene una pinta increíble, y vamos a pillarnos uno después, cuando acabemos de ver el mercado. Lo quería recomendar porque me ha parecido un muy buen sitio para tomarse algo. ¡Suscríbete al canal!